¿Qué tal amigos de The Latin Night Show? Y ya regresamos a una entrevista más. Está con nosotros Yo Soy Rafa. Ustedes ya no lo tengo que presentar. Es una gran personalidad de las redes sociales, de Instagram. Para todas las personas que están aquí, los latinos que estamos aquí, es un must. Vayan y síganlos y todavía no los siguen, vayan y píquenle ahí. Seguir al buen Yo Soy Rafa, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por estar representando a la comunidad latina con todo lo que haces. Te agradezco también que hayas sido una de las primeras personas que cuando llegué a Vancouver, a Canadá, tú abriste la puerta y dijiste Hermano, cuando quieras, hacemos algo. Así es. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por la invitación. De verdad, qué gustazo estar aquí. Rafa, platiquemos un poquito directo al grano para que la gente se lleve más contenido de esto. Hay un gran tema en redes sociales, tú lo sabes. En YouTube vas y pones Vancouver y luego, luego te salen las sugerencias en Instagram, en TikTok. ¿Cuánto cuesta vivir en Vancouver? ¿Cuánto cuesta vivir en Canadá? ¿Cuánto te gastas? Olvidémonos del costo de llegar aquí. Olvidémonos del costo de cuánto cuesta venir aquí a estudiar y luego a trabajar, lo que sea. Vámonos directo al grano. Una vez que estás aquí, todos dicen, es que ganas en dólares, pero gastas en dólares. ¿Cómo podemos hackear Vancouver y cómo podemos ahorrar lana con Yo Soy Rafa? Oye, pues, mira, es un tema súper, súper interesante, ¿no? Y todo esto se ha convertido como lo llaman aquí, ¿no? La burbuja de Vancouver, de que todo sube, de que todo es caro, de que todo es invivible, dicen muchos. Pero cuando uno vive acá, ya después de unos añitos, ya después de que uno va conociendo por aquí una que otra manera de cómo ahorrar, como dices tú, de hackear ese costo de vida tan alto que todo el mundo habla, y sí hay una que otra manera de cómo hacerlo. Claro que sí. Bueno, yo no sé por dónde quieres que arranquemos. Mira, yo te platico un poquito cuando llegué. Tú ya tienes cinco años acá en Vancouver. Tal vez el origen de hace un año que yo llegué, te puedo platicar. Inmediatamente llegué a la ciudad y empecé a identificar dónde están los spots, por ejemplo, de los food banks. Es algo que muy poca gente sabe, pero cuando llegas aquí como estudiante, tienes acceso a ir a estos bancos de comida. Vas y das ahí un poco tu testimonio de cómo la estás pasando, cómo la estás viviendo. Y hay bancos especializados con gente que habla español y que te pueden pasar incluso despensas semanales para que te ahorres una lana. Y no estoy hablando de despensas chiquitas. Te están dando despensas de blanquillos, proteína, arroz, huevo. O sea, muchísimas cosas. Sí, bueno, es interesante, ¿no? Bueno, yo soy una persona que nunca llegué a la situación de beneficiarme de eso, pero sí lo he visto y es totalmente cierto, no es un mito, no es mentira. Eso es totalmente real. Y lo que sí puedo decir es que hay muchos supermercados y muchos lugares y tiendas. Lo que tú vas y compras y ya sabes, al final, después de la caja, después de que tú pagas, está ahí una cesta o una caja o algo para que tú, pum, dones algo. Hagas tu donación, ya sea cualquier cosita, ya sea mínimo un producto, dos productos o tres productos. Y es increíble como todo eso después va a ser un beneficio para mucha gente que de verdad lo necesita, ¿no? En este caso, inmigrantes. Exacto, inmigrantes, estudiantes, cosas por el estilo. Por ejemplo, yo, lo que mucha gente piensa es precisamente que, oye, ¿cómo voy a pedir yo esto si a lo mejor no soy canadiense, no tengo derecho? O a lo mejor, bueno, hay lugares que saben, por ejemplo, al menos durante la pandemia, que saben que muchos estudiantes se quedaron aquí varados y que no había empleabilidad porque fue difícil y fue la manera en la que muchos food banks estaban. No tenías que poner ni un solo peso, no tenías que decir nada, solamente dabas, ahora sí que como estudiante platicabas tu situación, te pedían a veces alguna información nada más dónde estabas estudiando y demás y estaban apoyando. Otra manera en la que yo hackeé aquí, a lo mejor, Rafa, y que tú vas a saber es, por ejemplo, los cortes de cabello. El corte de cabello en Vancouver es carísimo. Por si alguien no sabe, te puedes gastar desde los 40 hasta los 80 dólares o más. Correcto. Un hack que yo hice fue, me compré mi maquinita llegando aquí, ahí voy a aventarme un gol, pero a las tiendas grandes estas Costco, me compré mi maquinita de cabello y, hermano, corte genérico, a salvar al menos cada 15 días 40, 80 dólares. Oye, es una lana. Muchísimo, muchísimo, que sea horrible. Créeme, que esa fue una que también yo apliqué, pero la otra que también apliqué fue, bueno, voy a dejarme crecer el cabello. ¿Por qué no? Muchos hacen eso también, ¿no? Y de repente traes acá el cabello largo, ya con colita y demás. Así es. ¿Por qué no, verdad? Hermano, platícanos en tus videos quienes ya te siguen, pero a la gente que tal vez todavía no, platícanos un poco de lo que tú has descubierto ahora con los cambios de casa que tuviste y demás. ¿Descubiste también algunos otros hacks? Sí, bueno, hay muchos hacks, ¿no? Incluso hace poco en el canal yo, hace unos días, subí un video, ¿no? De hacks, pero ya sabes, hay muchos tipos de hacks. Puede haber hacks con la parte del transporte, puede haber hacks con la parte de la comida, como ya lo estamos hablando, que beneficios como ese. En la parte de la comida, por ejemplo, hay un hack que siempre me impresionó muchísimo desde que vivo acá, que aquí hay cupones para todo. Y tú lo debes saber. Entonces, cuando vas a un supermercado, cuando vas a una tienda X, siempre te van a ofrecer alguna cosa en descuento o algún cupón que tenga cierto monto o tanto por ciento de descuento. Y es increíble, pero en todos lados hay este tipo de mecanismo y funciona en todas partes. Entonces, yo le contaba a la gente que una forma muy buena de ahorrar es esa. Y no es solamente de que te dan los cupones, así ya saben, físicos, sino que hay aplicaciones las cuales tú usas y vas reclamando dos dólares menos. Cinco dólares menos, cincuenta por ciento menos y a la final te estás ahorrando mucha plata. Cuando vas haciendo la suma, uf, te ahorraste muchísimo, ¿no? Entonces, hay aplicaciones ahí que, uf, sirven, pero muchísimo por ahorrar dinero en esa parte, pues. Y también vayan, sobre todo, a las páginas de internet. Antes de visitar una tienda, siempre hay descuentos especiales. Y acuérdate que aquí en Canadá el cliente siempre es primero. También las cosas de segunda mano. Rafa, platícanos estas cosas que, tal vez no de segunda mano, pero que alguien compró, no estaba 100% satisfecho con el producto final y decidió regresarlo a la tienda y entonces la tienda lo pone en un precio especial, ¿no? Exactamente. Bueno, pasa en muchas tiendas. Eso así, tal cual y como tú lo dices. Porque, como dices tú, el cliente aquí es como la prioridad para tiendas y muchas cadenas, no sé, corporaciones inmensas, que en realidad la prioridad es el cliente. Entonces, cualquier cosa que yo me compre, si yo no estoy a gusto, si yo no me siento cómodo, si no me gustó, o que el color está un poco feo, que si yo quería blanco y este es negro, yo tengo la opción de ir a devolverlo y no hay problema de nada. ¿Qué me van a decir? Absolutamente nada. Entonces, muchas compañías o muchas tiendas, después de que tanta gente está acostumbrada a este mecanismo de que devuelven cosas y eso, pues les toca, ya saben, revenderlas a un precio más barato, las tienen que rematar a tanto por ciento de descuento menos para poder salir de esas cosas. Y entonces, uno aquí, ya al ver cierta cosa, cierto producto a tanto por ciento de descuento menos, uno de una vez, ya saben, le saltan los ojos y dele. Uno trata de agarrar esos ofertones. No, y vamos hablando de ofertas desde lo mínimo hasta camas que tú ponías ayer en tus redes sociales que te encontraste una base de cama completa por una cantidad de broma. Sí, increíble. O sea, tú que vives acá estás muy claro que todo lo que es el furniture, lo que se conoce como el furniture, aquí es carísimo. Entonces, que te quieres un mueble, que quieres amoblar esto, lo otro, te va a salir muy costoso. Y ayer estábamos, estábamos hablando de eso y que de repente vamos a una tienda y una cama totalmente nueva en 30 dólares. Wow, a mí me pareció una locura, alucinante. Ofertones que ponen por ahí. Oye, y también en algún momento, a mí, durante el verano aquí se usa mucho la bicicleta, por ejemplo. Mucha gente, tienes caminos especiales en las calles para la bicicleta y demás. Y mucha gente que está viendo, que está escuchando esta entrevista lo sabe. Pero vayan, por favor, en cada, no lo hagan en verano porque en verano sube el precio, por ejemplo, a las bicicletas. Pero cuando es el invierno ponen unas bicicletas nuevas o súper nuevas en remate porque se les ponchó la llanta, porque se les descompuso el freno y no quieren batallar. El canadiense prefiere comprar una nueva. Exacto. No, yo creo que uno de los hacks también importantísimos, ahorita que tocaste la palabra verano, es que hay que tratar de, cuando estás buscando algo, cierto producto, cierta cosa, búscalo cuando no es el season donde vas a usar esa cosa, por ejemplo, tú estás hablando de las bicicletas, si compras o te buscas una bicicleta en el invierno te va a salir mucho más barata y también le mostraba a muchos de mis seguidores que hace unos días fue un almacén, por ejemplo, donde venden mucha ropa de invierno, fui que hace aproximadamente un mes, pero ¿quién va a comprar chaqueta de invierno a estas alturas? Y así viene el calorcito, tal, y todas las chaquetas de invierno y todos los abrigos, casi que 50 o hasta 70% de descuento y yo, wow, gente, aprovechen porque esta es la época y así es. Pues Rafa, muchísimas gracias por platicar con nosotros acerca de estos hacks el día de hoy. Obviamente hay muchísimos más y me gustaría extenderte la invitación de una vez para que planeemos un segundo, una segunda plática, una segunda charla en otro de Latin Night Show y podamos platicar acerca de otras cosas que también, pues vienen y que mucha gente debe de aprender a ahorrar y a saber cómo encontrarle los hacks en general a la ciudad, no solamente económicos, hay otro tipo de hacks. Correcto, ¿no? Y hay muchísimos y pues en realidad hay muchos temas interesantes que se pueden hablar sobre esta ciudad y nada, te acepto la invitación. Tú me avisas cuándo y ahí le damos, claro que sí. Correcto, hermano, muchísimas gracias. Dile a todos que te sigan por si hay alguien que esté escuchando ahorita la radio y que no te haya seguido todavía, pues de una vez que lo hagan. Bueno, muchachos, pues ya saben cómo es una cosa, yo estoy en YouTube como YoSoyRafa, Instagram y TikTok que también por ahí medio lo uso un poco. YoSoyPisoRafa, búsquenme por allá. Si quieren saber más hacks, más sobre la vida acá en Vancouver en general, síganme por allá y nos vemos. Muchísimas gracias a YoSoyRafa que estuvo con nosotros el día de hoy en The Latin Night Show. YoSoyTenisCobar y estás escuchando el 100.5 de frecuencia modulada en Vancouver Coop Radio. Volvemos.